Bueno, y recuerdo hermanos que hoy les reconozco a Cristo, de forma que cada mes, cada tercer El mes, siempre lo vamos a ocupar, para los pequeños emprendedores, porque siempre le van a tener en el centro de la ciudad, porque es el marco de la ciudad, porque es el marco de la ciudad, y para nadie se le ayudaba a ser el medio, pero es el medio, pero es el medio. Gracias.